Hola a todos y a todas Hoy os voy a presentar un nuevo video de Youtube en el que os vamos a estar explicando mi nuevo amigo Tom y yo una cosa que... yo hice un directo pero no llamaba con él porque no voy a enseñar su voz pero él crea animaciones y es un peor de animaciones y me ha dicho que me va a poner a mí en una de las animaciones en un capítulo no sé si me pondrán más, eso ya no me lo ha dicho pero me gustaría que lo apoyarais mucho porque me puso muy contento cuando me dijo eso y pues ahora os voy a explicar, ahora os va a decir Tom, ¿vale? lo que es, bueno, lo que ha ocurrido, ¿vale? bueno, os lo va a explicar él, lo mismo que os he explicado correcto, os esperamos nosotros allí, ¿vale? espero que os guste, ¿vale? lo ha hecho con mucho cariño él, ¿vale? y suscribiros a su canal, a mí si queréis seguirme en Twitch no sé si tiene canal de Twitch, ¿vale? solamente sé que, bueno, he hablado con él me quiere añadir, ¿vale? en una de sus animaciones y pues bueno de momento por aquí voy a dejar el video, ¿vale? así que pues bueno nos vemos, adiós y